9 mil pesos de oferta, 9 mil 20, 40, 60, 80, 120, 40, 60, 80, 200, 20, 40, no, 9 mil 220, la derecha voy, 9, 220, 220, 220 va, 240 de oferta, 240, 260, 280, 320, 40, 60, 80, 400, no, 3, 80, 9, 3, 80, 4, 4, 20, 40, 60, 80, 500, 20, 40, 60, 80, 600, 6, 20, no, 600 abajo que de, 9 mil 600 pesos va, 9, 600, 600, realmente un novillo es excepcional, 6, 10, 6, 20, 6, 30, 6, 40, 6, 50, 6, 60, 6, 70, 6, 80, no, 6, 70 queda atrás, 9, 6, 70, 1, 2, 9, 6, 70 pesos, voy vendí, voy fue. 8, 500 por parte, 8, 500, fue lo que vale arriba, 8, 500, 5, 7, va, 8, 500 pesos, una sola oferta, 6, 8, 6, 60, 10, 6, 120, 40, 100, 6, 120, no, 600 abajo que de, 8, 600, 600, 600, 20 y oferta, José, no, 8, 600, 600, una 2, 6, 20, 6, 40, 6, 60, 7, 80, 700, no, 6, 80, 1, 6, 80, 1, 6, 80, 1, 6, 80, 1, 6, 80, 1, 6, 80, 7, 20, 7, 20, 7, 40, 7, 60, 7, 20, no, 7, 20, una 2, 8, 7, 20, muy vendí. Cambiados al lado. 8, 500 pesos, 8,000 pesos, cobro en 32, 33, en un total de 59, 8,000 pesos, oferta y va, mitad 30, mitad 60, 8.000 pesos, 8.000 pesos, 8.000 pesos, 40, 6, 80, 120, 40, 6, 80, 25, 20, 40, 100, 80, 25, 20, 40, 100, 80, 30, no. 280, 8.000, 280, aquí abajo, 300, te espero abajo, no, 8.000, 280, 280, 300, 320, 320, 340, no, 320, 8.000, 320, 1, 2, 8.320 pesos, hoy vendí, seguro que no, Walter, 340, 340, 360, 360, 380, no, 360, 1, 2, 8.000, 360, hoy vendí. ¡José! ¡Peso fue y fue! ¡No te esperas, José! ¡Seguro! ¡8500! ¡Fue vendí! ¡220! ¡7200! ¡220! ¡220! ¡220! ¡240! ¡260! ¡280! ¡320! ¡340! ¡360! ¡380! ¡440! ¡440! ¡460! ¡520! ¡460! ¡620! ¡No! ¡600 acá! ¡7600! ¡1, 2! ¡7600! ¡Fue vendí! José en Comisión al lado ¡6500! ¡7500! ¡2T! ¡7600! ¡8600! ¡620! ¡340! ¡380! ¡720! ¡480! ¡480! ¡240! ¡220! ¡280! ¡522480! ¡420! ¡480! ¡7000! 7.060 pesos, una dos, 7.060 pesos, fue, vendí, fue, fue, mismo comprador, muchachos, 6.800 pesos, tengo record, 8.040, 7.080, no, 7.040, 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 fue, vendí, fue, fue. González, Franco, ¿qué te ponemos? 6.800 pesos, 20, 140, 7.040, 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 7.040 60 días de plazo para el pago Lleva lo que quieras 6.400 pesos al trabajo Lleva lo que quieras 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 500.000 40.000, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000 No, seguro que no 580 que hay acá 6.500, 80.000, 80.000 te va 600, 620 620, 640 660, 680, 700 720, 740, 760 780, 780 780 que sí que no 780, son muy buenos 780, obligados los 3 800, 820 820 Y ahora está en el baile, 820, 840, 860 860 840, detrás que de Obligados los 3, corrales 840, 860 Hernán, obligados los 3 860, 880, 900 920, 940, 960 940, bajo 1, 2, 690, 940 Muy bendito Muy fuerte Don Pedro 6.000, 6.020 6.020 6.020 6.020, 6.020 6.020, 2040 60, 80, 100 520, 540 560, 580, 5200 2, 20, 2, 20 2, 20, 2, 40 2, 40, 2, 60 2, 40, bajo 6.240, 40, 40 6.240 1, 2, 6.240 Muy bendito Muy fue 6.000 pesos Tengo fuerte y voy vendiendo 6.000, 6.000, 6.000 a la izquierda 60 días de plazo para el pago 6.000 pesos 6.000 pesos 6.000 pesos 6.000 pesos 1, 2, 6.000 pesos Zona, puerta Muy bendito Ahí nada, se logró 6.000, 1, 2, 6.000 pesos Muy fue Por eso en comisión al lado 5.400 pesos Vamos a comparte 5.400, 440, 440, 440 Y va 5.400 pesos Vamos a comparte Y va bien 5.400, 440 460, 480 520, 560 No, 540 5.540, 480 La izquierda va 5.540, 560 5.540 5.540 1, 2 5.540 pesos Fue bendito Y nada Saludado 5.540 Muy fue 5.200, 2.20 2.40, 2.60 2.80, 2.80, 3.100 3.20, 3.40, 3.60 3.80 3.60 acá 5.360, 3.60, 3.60 y va 3.80, 4.00, 3.80 5.3.80, 3.80 y va 5.3.80 1.2, 5.380 pesos ¡Fue y fue! Por ella en comisión al lado